Si se dan cuenta, los delfines aún están vivos, pero parece que están muy dañados, muy maltratados. A ver si sobreviven. Hay como unos cuatro que están bien vivos, pero ahí andan haciendo la lucha por sobrevivir. Si se dan cuenta, se andan moviendo. Aquí está otro. Ahí está otro. Allá andan unos compañeros. Más o menos están como unos 5 o 6 puntos.